Y que da vueltas y da vueltas y en mi guitarra te salva Agradecido que siento la distancia y el tiempo no sabe La falta que le haces a mi corazón ¿Quién soy? Volver a confiar en tus ojos, en mi corazón Como sangra el sol, sal la luz certera Y un colchón de estrellas y en la inmensidad Con su luz eterna nos coronarán En el desierto de mi corazón fin Y en la luna me verás escribiendo esta canción ¡Ya se siente! ¡Ya se siente! ¡Gracias! 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 Gracias.